Luego de la denuncia de un reportaje chileno, el alcalde de Yapacaní asegura que en su municipio no se venden autos robados. Bueno, nosotros hemos recibido el día de ayer una declaración que hace un excomandante de Diprobe, donde califica al municipio de Yapacaní como una zona roja de narcotráfico, donde también nos hace calificativos de que en nuestro municipio estaría campeando lo que es la venta libre de vehículos robados. Hace referencia un video que circula en las redes sociales de un lugar que dirían que es una playa de autos chutos. Nosotros queremos aclarar que ese lugar existía desde hace años, no es un lugar netamente de venta de vehículos chutos. Haciendo un cálculo de todo lo que es el registro de vehículos, tenemos un 80% casi en temas de documentados, habrá un 20% que existe este tipo de movilidades. Lo más llamativo es cómo haya llegado ahí, porque se sabe que implica algunos efectivos, porque para llegar allá a este tipo de motorizados hay muchas trancas que tienen que pasar. Entonces eso es lo más llamativo, que seguramente tendrán que explicar de manera muy particular los que están implicados. La exautoridad, que hoy está en investigación, donde menciona que al municipio de Yapacaní no podían ingresar. Sin embargo, yo quiero hacer conocer que en el municipio de Yapacaní existen todas las condiciones del comando policial. Ahí tengo DIPROVE, tengo la FELCB, tengo la FELCN. Estamos muy preocupados por este tipo de calificaciones que hace a un municipio que hace en Paña con un caso muy particular, lo que tiene que ver de manera personal con el extra mañana.